Con las estrategias que he enseñado en mi canal de YouTube, al solamente seguirlas paso a paso, hay personas que han logrado ganar buen dinero a través del Internet. Pero algo muy importante que quiero decirte es que hay una pieza clave que es lo que hace la diferencia entre los que consiguen lograrlo y los que no. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenidos a este nuevo video. Recuerda suscribirte al canal y darle clic a la campanita para ser los primeros en ver mis videos. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Gabriel Moreno, el fundador de KBGamedes.com y en este video te voy a hablar acerca de esas cosas adicionales que debes tener, además de todo el conocimiento técnico que enseño en mi canal de YouTube para conseguir el éxito, para conseguir conservar ese dinero que te estás ganando a través del Internet y no perderlo en el camino. Esto es aplicable para cualquier negocio o cualquier objetivo que tú te plantees, cualquier cosa que desees cumplir y espero que le saques el máximo provecho. Muchas veces las personas buscando el éxito empiezan a probar y probar y probar cosas distintas y a la final nunca se enfocan en un objetivo claro para alcanzar esas metas que se están proponiendo. Si lo que quieres es dinero, si lo que quieres es reconocimiento, si lo que quieres es alcanzar un conocimiento, todas esas cosas, trázatela como una meta, ya sea corto, mediano o largo plazo. Y es importante que tomes acción. Si formas parte de la comunidad y aplicas las estrategias de negocio que nosotros te compartimos, ten en cuenta esto que yo creo que es más importante hasta que los mismos conocimientos de cómo ganar dinero, porque hay muchas formas de conseguirlo. Entonces, empezando por la autodisciplina que debes tener, esto es muy importante porque muchas personas día a día van tomando una serie de malas decisiones que al final del día simplemente o no hiciste nada o tomaste decisiones que te llevaron por otro camino y no hiciste lo que te tenías propuesto para ti mismo. Entonces, en esos momentos es donde nosotros debemos ser más fuertes porque debemos condicionarnos a nosotros mismos para poder alcanzar esos objetivos que ya nos trazamos. Y esto es un proceso que requiere práctica. Las personas tendemos a cometer malos hábitos. Son cosas que nos dan placeres temporales, pero que no nos dan una satisfacción a largo plazo. Entonces, nosotros tenemos que aprender a superar, a controlar esa necesidad de esos pequeños placeres para poder alcanzar nuestro objetivo que nos va a dar una gratificación más larga en un plazo más duradero. Por ejemplo, en el caso de que tú empiezas a ver ingresos a través de tu negocio en Internet, ya sientes la satisfacción en ti mismo de que lo has conseguido y eso te resta motivación para seguir alcanzando el objetivo que en un principio te trazaste. Entonces, por eso es importante que en algún lugar tengas siempre presente la meta que tú te trazaste. Si es posible, anótala en un papel, la meta que tú quieres cumplir y colócala siempre al lado de tu cama, colócala en un sitio donde tú pases más tiempo, colócalo de fondo en la pantalla de tu teléfono, coloca esa meta allí para que cada vez que interactúes, que veas eso, la meta la tengas presente y sepas cuando sientas una satisfacción momentánea que realmente el objetivo final que tú tienes es esa meta que te propusiste en un principio y eso te ayudará a mantenerte dispuesto a cumplirla. Por nosotros mismos es difícil tener el control de darnos esa autodisciplina. Una de las cosas que he notado en las personas de éxito es que ellos adaptan su realidad para alcanzar esos objetivos y en tu camino al éxito estas cosas son claves. Por ejemplo, si eres una persona que está intentando dejar de comer algo, algún tipo de comida porque estás obeso, porque estás sufriendo o padeciendo alguna enfermedad, adapta tu realidad. No la tengas en la nevera, no la compres siquiera porque así estás adaptando tu entorno para ayudarte a cumplir ese objetivo que te cuesta a ti por ti mismo poder alcanzar. Tú tienes que ver qué cosas te están afectando a ti personalmente para alcanzar el éxito. Estudios han revelado que nosotros tenemos una capacidad de toma de decisiones diarias y al momento en que esa capacidad mental de toma de decisiones se nos agota en el día suelen tomar decisiones erróneas, suelen cometer más errores y si lo fijamos por esa razón es que personas como Mark Zuckerberg, Bill Gates usan siempre la misma vestimenta y es porque ellos nos quieren desgastar sus decisiones diarias pensando en cómo van a ir, cómo se van a vestir. Esto es clave, clave para el éxito porque esas pequeñas decisiones tontas que tomamos en el día nos van desgastando y a la final a la hora de tomar decisiones importantes perdemos el control porque ya hemos desgastado nuestro cerebro y eso nos lleva al fracaso a largo plazo. Si te fijas son detalles simples, la autodisciplina, la toma de decisiones y el tener siempre presente el objetivo claro que te traes. Son cosas que no son difíciles de hacer y no te consumen dinero, no te consumen recursos. Son cosas que están en ti y te van a ayudar a alcanzar el éxito de una forma más rápida.